No vuelvan a estas parejitas que los quitaseños les van a tocar ¿En qué parte van a tocar en manos? ¡A la caja pues hombre! ¡A la caja! ¡Adentro quitaseños con tu música! ¿Qué te hizo hoy machimiliano? ¡Nos vamos a pegar en la caja de los quitaseños! ¡A la caja un segundo! ¡Cállate el fuego machimiliano! ¡A la caja! ¡Diosまたos mal porque hay machuc richtige! ¡Dios más no los pasos que hay muchas malas! ¡Chau o no los hiciendas! ¡Dios más no los banales! ¡Dios más no los más, por DuckDyeko-PE, chau! ¡Dios más no los bachos, porque hay muchos malos! a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!